¿Qué es la patologías actuales? Es escuchar el sufrimiento, lo que empezó diciendo Demia hoy, escuchar el sufrimiento que está implícito en ese accionar y poner palabras. Esto es algo que los psicoanálisis sabremos hacer. Y aquí viene algo de lo que decía también Tomoy, y es que el psicoanálisis ha crecido muchísimo desde la época de Freud hasta hoy. Freud decía que había pacientes que el psicoanálisis no les servía, entre ellos a los chicos, porque había que prestarles muchas palabras. Para Freud, el psicoanálisis es una técnica para gente que tenía mucha palabra, mucha posibilidad de representarse las cosas que estaban pasando en él y en los demás. A lo largo de estos 100 años de psicoanálisis, lo que hoy vemos, lo que hoy sabemos, Demia lo dijo bien, es que esta cultura de la inmediatez, esta cultura de la imagen, esta cultura de que todo tiene que ser rápido, quita la coz quita la posibilidad de pensar lo que está pasando y poderluster al psicoanálisis. vínculo con la madre o con el cuidador, que le contiene al chico su ansiedad y le presta palabras para que eso que le hace sentir dolor se transforme en pensamiento entonces, ¿qué problemas tenemos? Tenemos problemas como la de esta comunidad que esa era una situación muy parcial, pero que si uno la deja correr termina en situaciones de violencia mucha violencia y mucho consumo de sustancias y ahí el psicoanálisis tiene algo que decir no hay muchas otras posibilidades de abordar ese tipo de fenómenos esto que Debe decía que por fuera del psicoanálisis, entonces ese sería un primer ejemplito de lo que el diarisco ¿cómo la posibilidad de un psicoanalista en esta época de poner un espacio de contención de reflexión de pensamiento evita la acción evita el consumo de sustancias? ¿no? 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 ¿no?